Otra vez el Parque José Martí y sus alrededores serán protagónicos en la Feria del Libro, que Cienfuegos dedica al aniversario 60 de su centro dramático. Instituciones como el Palacio Ferrer y el Museo Provincial acogerán las presentaciones, conferencias virtuales y el programa profesional, considerado por los organizadores de esta 31 edición como de lujo. Contamos como invitados con Eugenio Marrón, poeta, ensayista, editor, con Luis Yusef, hoy director de Ediciones La Luz, poeta y editor también de las voces, jóvenes también de reconocido prestigio. Contamos con el presidente del Instituto de Historia, Joel Cordobí, que estará participando en el programa Leer la Historia, con el doctor Oscar Oramas, también escritor e investigador. El Centro Cultural Benimoré será sede del Espacio Juvenil Dios y los Locos, entre libros y punto cubano, mientras el Parque de la Aduana centrará las actividades infantiles. Contamos por primera vez con algunos expositores extranjeros de Perú, España, Panamá, Colombia. Más de 4.000 títulos del Fondo Territorial de la provincia y casi 700 novedades editoriales de factura nacional estarán a disposición del público del 9 al 12 de marzo. Inauguramos el día 8 con un concierto del trío Trobarroco, que estará acompañado por el trío Palabras, ambos de Villa Clara, con el dúo Concuerda. También tenemos en el Muelle Real varios conciertos. Acá podemos encontrar a Buquet, a Figaro Jazz, a Alvarito DJ. Y también pretendemos el día 11 contar con la presencia del Grupo Síntesis, que recientemente ganó un Grammy. Un cierre privilegiado que convierte a esta cita anual, más que en literaria, en una feria de las artes. Ismari Barcia, Noticiero.